Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos con un unboxing, llegamos un poquito tarde a ese unboxing de Zelda Link's Awakening de Nintendo Switch, pero hoy os lo voy a mostrar, así como también en otro vídeo os mostraré los amigos que salieron el viernes pasado a la venta y bueno pues los amigos de Link's Awakening que también salieron ese mismo día. Bueno pues ya estamos en el set, vamos a mostraros esta edición coleccionista limitada de Zelda Link's Awakening, con sus dos amigos que luego explicaré las razones por las que he cogido estas dos figuras, aquí tenemos la solapa que cubre la caja, la dicen coleccionista con el contenido por detrás y bueno está este dibujo del búho, del juego, nos va dando pistas y bueno pues esta es la portada tal cual, bellísima, destapamos y tenemos esa caja metálica de Game Boy y la caja del juego, caja metálica que ahora os la voy a mostrar, es del tamaño de las cajas de juegos de Nintendo Switch, con su espacio va a meter el juego directamente si lo quieres utilizar y los dibujos de las mazmorras y vamos a hacer la comparativa con la Game Boy normal, veis aquí abajo un poquito esto y os muestro realmente el tamaño, bueno pues la Game Boy normal, la tocho era un poquito más pequeña de la caja pero mucho más, más gorda. La caja de edición coleccionista del juego tiene un fallo, que ahora os lo enseñaré, pero bueno aquí os muestro el interior, el cartucho no corresponde, es el de Fire Emblem, evidentemente Zelda está dentro de la Nintendo Switch, y bueno pues el fallo es que aquí os lo muestro en la portada, los cuadros estos, los sellos de las regiones que es demasiado grande, si lo compras edición normal pues estos sellos no lo tiene, está específico la edición de España. Quitamos la tapa frontal y tenemos el libro de arte aquí por detrás, un libro de arte bastante completo, bastante detallado y curioso para los coleccionistas amantes de la saga de Zelda, que podemos ver algunas imágenes del juego en sí y algunos diseños de personajes como Marin que están realmente logrados. Dan P, y bueno así podríamos estar pues todo el vídeo enseñando más o menos pues los detalles que tienen. Y esto es la edición coleccionista limitada de Link's Awakening, la tan solicitada y tan buscada. A mi opinión, es un poquito inferior a la de Fire Emblem, la última que he conseguido, pero bueno, es de Zelda y está muy bien, muy bien logrado. Es un detalle que por parte de Nintendo que últimamente pues está haciendo estas ediciones coleccionistas que antes, recordemos, no hacía nada de esto. Aquí están los dos amigos, amigo de Link's Awakening, de momento sólo el amigo de Link, no sabemos si se ganará uno de Marin, no dudo, realmente, porque ha estado muy curioso que lo hubiera sacado también. Bueno, pues edición dos amigos, las razones porque evidentemente yo siempre tengo los amigos guardados, el tema de que esté la figura recogiendo polvo pues que no me gusta la idea y lo prefiero tener realmente nuevo dentro de su blister y bueno, pues el otro, la razón es que sí, por fin voy a abrir un amigo, voy a sacar la figurita y la voy a poner en mi estantería para que luzca al lado de la espada maestra. Espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, os espero en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.